¿Qué es la corrupción generalizada? Trataremos que el tiempo nos permita abordar, a ver, por ejemplo, el dichoso cuadro de la presencia de la corrupción, a ver si lo tenemos ahí, ahí está, presencia de la corrupción en el Perú, fíjese, a gritos, y se descompone el gobierno nacional, regional, municipal, la mayoría de la gente, que es el cuadro, la barra más oscura, es nacional, a nivel nacional, 44%, piensa que los tres están llenos de corrupción. Y lo otro es la presencia de la corrupción, el 77%, ¿somos un país corrupto? Bueno, hay problemas de corrupción, denuncias todos los días en diferentes niveles, y es una presión que lamentablemente no es nueva, ya tiene mucho tiempo, en el Instituto Bicentenario, que estamos abocados más bien a buscar soluciones a estos problemas. Queríamos tener una línea de base a nivel nacional y también en las regiones donde está enfocándose el Instituto, que son seis. Entonces, es una encuesta amplia, seis mil casos, para poder tener un punto de partida y ver cómo hacemos para, desde ahí, digamos, poder construir desde dos pilares, ¿no?, que tiene el Instituto. Uno es mejorar la gestión regional, que tenga más eficiencia, para lo cual se están financiando una serie de actividades, y lo otro es fortalecer, que en la encuesta también se ha evaluado, es la capacidad ciudadana para también presionar y hacer valer sus derechos. Claro. Entonces, bueno, eso, como dices tú, punto de partida. Pero hay otros cuadros que a mí me han llamado mucho la atención, son dignos de comentar. Por ejemplo, en la página 23, ¿se quedaron sin alimentos alguna vez en los últimos tres meses? Ojo, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, ¿alguna vez en su hogar se quedaron sin alimentos? 38%. Sí. O sea, 38% en el Perú, porque esto es una encuesta nacional, 38% en el Perú alguna vez se quedó sin comer una vez. Sí, y hay regiones que es más complicado todavía. Inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria, así es, ¿no? Que, obviamente, se agravó mucho más con la época de la pandemia, ha ido teniendo eso, digamos, una continuidad en el tiempo. Ahí está desagregado por zonas, regiones y macrozonas. Sí, tú ves zonas, ponte, como Loreto, 44%, ¿no? Yura. Sí, no, son situaciones complicadas, donde, digamos, muchas veces se habla de los problemas de corrupción, que son importantes, de los problemas de seguridad ciudadana, pero los problemas económicos y de servicios también son un tema, digamos, que están en la agenda de las regiones, ¿no? Claro. Otro, a ver, creo que es la 33, ¿sí? La página 33. Sí justifica un golpe de Estado. ¿Cree usted que cuando el país se enfrenta a momentos muy difíciles, se justifica que el presidente del país cierre el Congreso y gobierna sin Congreso? 44% a nivel nacional. Sí. Hay un matiz ahí, ¿no? Que es un golpe de Estado en plan plebiscitario, ¿no? Es que el presidente se mantenga. En plan Vizcarra, digamos. En plan Fujimori 92, en plan Vizcarra, que se fue con 70%, todavía hay esta cultura política donde se percibe que va a haber un salvador, ¿no? Y mira, que hay otra pregunta que es interesante y es cómo la gente percibe mucho más interés y eficacia en participar en organizaciones sociales y en vigilancia ciudadana que en la posibilidad de influir en el gobierno regional o municipal, ¿no? O en protestas políticas o en partidos políticos. Entonces, hay este divorcio, digamos, si quieres, entre la percepción que tiene la gente en lo que es capaz de hacer y la capacidad que cree que puede haber vía partidos políticos, ¿no? Claro. Entonces, hoy, digamos, está, o es lo que la encuesta revela, una energía más puesta en lo que la organización pueda hacer para resolver sus propias cosas. Sí, y esto se ilvana nítidamente, página 41, de acuerdo con que a los gobernantes les interesa lo que piensa el pueblo, a los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como usted, ¿hasta qué punto está de acuerdo o de desacuerdo? 14% de acuerdo. Sí, no, no. Ilvana, perfectamente con lo que... Bueno, estamos en una transición, y yo creo que el instituto, en ese sentido, creo que estamos muy claros a ese nivel. Estamos en un momento en el cual las instituciones tienen que renovarse, y en buena medida se van a renovar desde la vitalidad ciudadana, ¿no? Y por eso es que se está apuntando a que se fortalezca esa capacidad para que luego esos jóvenes, porque hay mucho trabajo... Mira, son 28 proyectos que se vienen financiando en el instituto en los dos años que tiene el funcionamiento, ¿no? Y muchos de ellos, no te diré que todos, pero una buena cantidad, donde está dirigido a jóvenes, incluso hay proyectos que se financian para fortalecer a líderes jóvenes que están en el sector público, o han estado en el sector público, o jóvenes que están fuera, en organizaciones diversas, pero creemos que está ahí una alternativa. Hay mucho joven que dice que quisiera cambiar las cosas, pero no sé cómo, ni sé dónde. Los políticos no, por el lado político no. Pero en algún momento ese cambio va a pasar por la política. El tema está que esa juventud, o ese adulto joven, va a tener que comenzar a asumir su propio protagonismo. Y es lo que, bueno, desde el instituto estamos buscando fomentar. Algo que también se desprende de la encuesta es la poca credibilidad o confianza de la gente encuestada a la democracia. Y esto, por ejemplo, página 45, ¿no? Apoyo a un líder que acabe con la delincuencia. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas? 49%. Casi la mitad del país te dice, haz lo que sea. O sea, buquelismo. Claro, es la desesperación porque justamente no hay una institución que tenga credibilidad y la efectividad. Instituciones. Y eso es un poquito donde creo que tenemos que ir apuntando en el tiempo a ir construyendo. Claro, claro. Y qué bueno lo que mencionas del Instituto Bicentenario porque hay definitivamente, y esto lo deja muy claro, un repudio a la clase política, a la autoridad. La definen, como decimos en el banner, que la corrupción está generalizada. Entonces, la corrupción empieza por ahí. Y hay un círculo vicioso que hay que romper porque se dice, la corrupción está generalizada, la política está corrupta, me distancio a la política. Hay otras preguntas ahí, hay muchas preguntas sobre cultura política que es un eje importante en el Instituto. Y tú ves como, claro, la gente no se interesa, se informa poco, pero eso hace que entonces se genere, digamos, una distancia y se pueda generar más corrupción. Entonces, lo que hay que tratar es de ir fortaleciendo la capacidad de organizarse, la capacidad de poder fortalecerse para desde ahí hacer una acción que tenga más impacto en el tiempo. Hernán Chaparro, integral director del Instituto Bicentenario, ya ha estado con nosotros esta noche. Gracias.